¿Quién es Mauricio Suárez? Es un hombre tulueño, primero que todo, tecnólogo en administración de empresas, empresario de la ciudad, hace 5 años me independicé, trabajé toda la vida en la empresa privada y hace 5 años me independicé. Cristiano hace 10 años, casado con una mujer que le sirve a Dios también, cristiana, con dos hijos maravillosos, Isabela de 11 años y Samuel de 5 meses y medio. Soy líder cristiano, líder social y emprendedor. También asesoro empresas importadoras de repuestos para moto que importan desde el Asia, desde China y de la India. Y trabajo también con una empresa productora de repuestos para moto para Centroamérica y Suramérica. Bueno, vamos por partes, a ver Mauricio. Primero, el fenómeno de este año en las elecciones en Tuluá es la aparición del partido Colombia Justa Libre, con su lista cerrada al consejo, con su candidato a la alcaldía, con su candidata a la gobernación, con su candidato a la asamblea. Hablemos de ese fenómeno. ¿Por qué aparece Colombia Justa Libre este año en ese escenario? Bueno, Colombia Justa Libre nace hace ya dos años como movimiento. Tuvimos la primera aparición para Senado y Cámara. Aquí en Tuluá hicimos un buen trabajo. Soy de los fundadores del partido aquí en Tuluá. Hicimos una excelente labor en poco tiempo, con recursos propios y con el fenómeno de que nadie nos conocía, de que nadie sabía quién era Colombia Justa Libre. Y logramos una buena participación. Ahora en las elecciones regionales, el partido se viene con toda, se viene con candidatos a todas las corporaciones. ¿En varios municipios, no? En varios municipios, sí. Hay creo que 14 municipios del Valle con candidatos a la alcaldía, candidatos propios. ¿Y en Colombia también? Y a nivel nacional también, sí. Son 4.084 avales a nivel nacional que el partido puso en apuesta para estas elecciones. Y bueno, aquí en Tuluá estamos con 13 candidatos al consejo. Tenemos al candidato Darío Gómez Mera como candidato a la alcaldía. Y también tenemos para la asamblea, también en lista cerrada, y también tenemos la doctora Mónica Gaitán para la gobernación. ¿Por qué lista cerrada? ¿Por qué esa figura de lista cerrada que también es novedoso para nosotros aquí en Tuluá? Totalmente. Bueno, esa lista cerrada es porque trabajamos mancomunadamente en engranaje. El principio de nosotros como partido es un partido de sujeción. Trabajamos bajo una cobertura, pero también trabajamos bajo equipo, bajo unidad, que es nuestro principio. Y creemos que haciendo las cosas juntos es más fácil. O sea, en equipo es más fácil. Cordón de tres dobleces es más difícil que se rompa. Entonces, todos estamos trabajando. El primero trabaja como si fuera el último y el último trabaja como si fuera el primero. Es un ambiente, es algo que se está viviendo totalmente dentro del equipo con una unidad tremenda. Y hay un compañerismo, hay una familiaridad, hay una hermandad que se cataloga allí como algo diferente. Somos el partido diferente. No porque seamos personas diferentes, sino porque queremos marcar esa diferencia. No estamos como la lista cerrada que tú eres de un partido y el mismo soy yo, pero nos estamos dando en la cabeza, como se dice, y nos estamos dando duro para conseguir ese caño, esos votos. Cada uno va por lo de cada uno. Y cada uno, exactamente. Y si tú me das la oportunidad de, como se dice, circularmente pasar por encima, o darte en la cabeza, como se dice, lo haga. Entonces, esa no es la ideología de nuestro partido. Sí, es una realidad. Uno los escucha también algunos. Exactamente. Entonces, nuestro partido no. Todos estamos trabajando bajo el partido del León y aquí estamos apoyando todos para, en todas las corporaciones nos apoyamos. ¿Cómo vender una lista cerrada? Es decir, ¿cómo decirle a la gente, mire, somos 13? Pero la gente dirá, ¿y quiénes son esos 13? Bueno, no ha sido fácil porque, como tú lo dices, es algo nuevo para la ciudad, pero estamos trabajando fuertemente, primero que todo, dentro de la comunidad creyente de Dios, porque es un partido bajo los principios y valores de Dios. Esas personas ya tienen conocimiento del partido, entonces, con ellos ha sido más fácil. ¿Cómo estamos haciendo con la comunidad? Estamos haciendo los caseos que se deben de hacer. Estamos tratando de salir casi todos los días a diferentes barrios, a diferentes sectores de nuestra ciudad para mostrar quién es Colombia justa, primero que todo, como partido. Claro. Y segundo que todo, que las personas de allí nos den ese voto de confianza, de conocernos y que nosotros también nos damos a conocer. Claro, Mauricio. ¿Quiénes son esas 13 personas? Háblanos un poquito de perfil, porque de todas maneras es bueno que la gente tenga idea. Ok, bueno, eso fue un proceso muy bonito. Esas 13 personas están muy bien seleccionadas. El partido tiene unas variables, unos requisitos para poder estar allí y poder otorgar el aval. Y no son personas salidas así de cualquier, venga usted, venga usted, llene aquí la lista. No. Son personas, líderes sociales y líderes cristianos que se seleccionaron dentro de toda la ciudad, de las iglesias de la ciudad, donde la mesa municipal que está conformada por dos enlaces, dos pastores y varios pastores y líderes de nuestra ciudad, empezaron a hacer ese tipo de proceso, ese filtro. Y entonces tenemos unos requisitos y allí estamos. Bueno, estoy yo como cabeza de lista. Dios me da la oportunidad de ser primero en la lista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó de primero? ¿Qué se tuvo en cuenta? O sea, hicieron un sorteo. No, 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 mira, eso fue tremendo. Cuando a mí me hace la propuesta, mi pastor principal, yo le digo, yo no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, me toca estar viajando. Él me dice, no, hagamos, hagamos el ejercicio, vamos y miremos. Yo le dije, bueno, la verdad yo estaba optando como por allá en un tercero, un cuarto puesto, pero para empujar la lista. Quería empujar la lista con mi gente, con la gente que me conoce, mi familia, bueno. Y empezamos a hacer el proceso y arranqué de cuarto en la lista. Después hubieron otros procesos con la mesa departamental ya en Cali y hubieron otras entrevistas, unas entrevistas técnicas y pasé a segundo lugar. O sea, hubo como un proceso de selección. Exactamente, como una empresa, totalmente. Y después hubo la última entrevista, la última entrevista técnica, ya con otras personas que venían de Bogotá, del Consejo Nacional Directivo del Partido. Y en este orden de ideas, cuando hubo sorpresa, Mauricio Suárez encabeza la lista. Entonces, la encabezo yo. Ese fue un proceso bonito porque todo fluyó. No hubo, pues, ahí presión, no hubo, pues, contra la corriente, no. Todo fluyó y quedó Mauricio Suárez en cabeza de lista, donde todo el equipo estuvo, pues, también sorprendido, pero con unas ganas de trabajar inmensas. Y aquí estamos. Bueno, en el segundo lugar está el abogado Harold García. Harold García litiga, se desempeña como en su profesión. En tercer lugar está Lucio Jaramillo, también de profesión abogado. Él representa a la comunidad con discapacidad. Y la verdad ha sido una ficha clave dentro de nuestro equipo. Ya en el cuarto lugar está un muchacho, Mauricio Gómez. También trabaja en el tema de los niños, en la iglesia de él, que es misión carismática al mundo. Y, bueno, ya allí terminamos con... son trece concejales. Pero ese es el bloque, pues, como principal. En quinto lugar está Bertaluz y Murillo, una comerciante de la ciudad. En sexto lugar está Jaime Ortiz, que es el propietario de Moto Jardín, aquí en Tuluá. Un comerciante en el tema de la mecánica de motos muy reconocido. Y, bueno, ahí está. De ahí llegamos a los trece. Digamos que cada uno tiene desde su sector, desde donde impacta, la posibilidad de empujar la lista entre todos, ¿no? Totalmente. ¿Qué se trata? ¿La unión? Sí. Sí. Somos la unión. Todos pertenecemos a comunidades cristianas totalmente diferentes, donde todos están trabajando dentro de su comunidad, pero también como equipo estamos haciendo la parte, pues, comunitaria y de ciudadanía para llegar a este trabajo tan bonito que se está haciendo. Este ejercicio de la lista cerrada, ¿cómo sería práctico en el momento de llegar al Consejo? Por ejemplo, que llegando a la lista cerrada de Colombia Justa Libre llega al Consejo, ¿cómo la van a trabajar? Bueno, la idea es, le estamos apostando, es un desafío. Dentro del equipo estamos muy compenetrados en poder lograr estar allí en el Consejo Municipal, en ganar. Y la idea es liderar fuertemente el tema de la inclusión social. Nos interesa mucho el tema de la inclusión social con las personas en condición de discapacidad. Perdón, Mauricio, antes de hablar de las propuestas, ¿cómo van a llegar? O sea, ¿llega Mauricio de primero? ¿Quién va de segundo? ¿Cada cuánto van a cambiar? ¿O van a tener la oportunidad los trece? ¿O qué van a hacer allí? Esa es la inquietud. Bueno, inicialmente es esperar primero cómo vamos a quedar. Si entra uno o Dios nos sorprende y quedamos dos o quedamos tres, hay cosas sobrenaturales. Sí, eso es de acuerdo a... Y lo he visto según la votación. Pero no hemos llegado allá a ese punto. ¿Cómo lo vamos a trabajar en la práctica? No, estamos esperando. Después de, ya lo definimos. Ahí lo definimos. Ok. Ahora sí hablemos de las propuestas. Ok. Las propuestas, bueno, uno tiene muchas cosas en su corazón, en su mente, en sus ganas de hacer las cosas por la ciudad, por la ciudad donde nacimos, donde nos vio crecer, donde nos hemos desarrollado como personas, como profesionales. Pero vamos a trabajar fuertemente con el tema de la inclusión social, con las personas con problemas de discapacidad, donde no se les está dando el lugar que debe ser en las empresas, en el comercio, en los trabajos. Sigue siendo invisible. Sigue siendo invisible, sigue siendo excluyente ese tipo de personas. Y ahí es donde hay que llegar porque en Tuluá hay un buen número de personas en condición de discapacidad. También es el tema de implementar y de ayudar el tema de una educación con principios y valores. La verdad se nos ha perdido. Nos duele mucho la deserción escolar. Los niños no quieren ir al colegio, no quieren ir a la escuela. Y sabemos que eso se fundamenta dentro de los padres de familia, dentro de la familia, pero también que se pueda seguir capacitando y apasionando al profesorado, al docente, para que ese niño le den ganas de ir a estudiar, le den ganas de ir a la escuela. Venga, le hago un paréntesis allí, Mauricio. Se está hablando de educación con principios y valores. Hace poco un foro en la empresa Levapan, donde se ha liderado un proceso de educación con principios y valores, pero esto viene desde el Dalai Lama. Digamos que es una religión hindú. Aunque ellos insisten en que no se va a promulgar ninguna religión en los colegios, digamos que de alguna manera está permeada su ideología. ¿Ustedes le apostarían algo similar, digamos que fuera principios y valores cristianos o cómo lo manejarían? Bueno, hay una libertad de cultos y de expresión y de religión, pero yo creo que tenemos que ser conscientes y aterrizados. Nuestro Dios es Dios. Esa cultura, traerla de otros continentes donde sabemos el origen de nuestra vida y que Dios es Dios, yo creería que hay que centrarlo dentro de Dios. Claro, o sea, cualquier religión, sea católica, cristiana, pentecostal, adventista, creen en un ser supremo y hay que enfocarlo en ese principio, en esos valores de la palabra de Dios. Bueno, es que ese es el manual de vida. La verdad, la gente lo ve como un libro religioso, pero es el manual de vida. Lo que hace que yo conocí de Dios han sido los mejores 10 años de mi vida, ha transformado mi vida, mi familia, la bendición que he tenido ha sido sobrenatural. Entonces, es algo diferente, pero basado en eso, en esos principios, en esos valores, sabemos que parte de familia, de que el niño diga gracias, por favor, que diga don señor, don Pedro, doña María, que eso se ha ido perdiendo. El respeto. El respeto, pero también trabajar en los niños es el ser, porque es que los colegios trabajan la parte intelectual, la parte del hacer, pero no se trabaja en la parte del ser. Necesitamos trabajar la parte del ser, formar personas, mejores seres humanos, mejores personas con respeto, con principios, que quieran hacer las cosas de amor, de pasión, de convicción y no de conveniencia. Claro, ¿qué otras propuestas hay para el consejo? Bueno, por supuesto ser una lupa dentro del presupuesto municipal, velar por los recursos del municipio, que sean bien administrados, que sean bien invertidos, que sean bien distribuidos, que en todas las áreas de nuestro municipio se esté implementando el recurso o el presupuesto se haga de la mejor manera y se pueda promover nuestra ciudad y seguirla llevando de punta, en avanzada. O sea, Tuluá tiene que seguir siendo una Tuluá de sobresalir en el centro del valle, por su comercio, por todo el potencial que tiene, por su punto estratégico en la parte logístico, esa movilidad logística que tiene Tuluá cerca a Buenaventura. Eso tiene que empezar a ser un hit para todo el inversionista, la empresa extranjera y también la empresa nacional. Claro, ¿cómo llegaría Colombia Justa Libres a romper, digamos, esa tradición, por llamarlo de alguna forma, que ya hay dentro del consejo municipal? ¿Desde qué postulados y de qué tipo de acciones concretas para que Colombia Justa Libres pueda entrar a plantear todo lo que quiere hacer allí en la Corporación Edilicia? Bueno, primero que todo, no va a ser fácil si llega solo un concejal, porque ya hay una tradición como lo dices tú, pero si logramos así sea uno, sean dos los que podamos ingresar a esta corporación, es empezar a hacer las cosas bien, con integridad, con transparencia, tener autoridad y carácter allí cuando se debe decir no, cuando se debe decir sí, cuando se debe apoyar mirando que la ciudadanía sea en verdad la más favorecida y la más beneficiada de todos los proyectos de pronto que maneje el alcalde de turno, las secretarías o los entes gubernamentales allí de nuestra ciudad y también las propuestas que manejen de pronto los otros concejales dentro del partido. Bueno, yo creo que diría que es empezar a hacer, marcar la pauta, marcar el... Hacer un proceso. Hacer ese proceso, sí. Igual, estamos arrancando, nos están conociendo, la gente está tomando confianza con el partido, han visto el tema de cómo se ha trabajado el tema de nuestros senadores en Bogotá en el Congreso y han visto algo diferente. Entonces, la gente ya nos está reconociendo porque hacemos una política diferente. Bueno, hablemos de esa política diferente. ¿Qué ha hecho Colombia Juste Libres por Colombia? Bueno, una de las cosas que a mí me ha impactado mucho, que nuestros senadores cuando llegaron al Congreso le dijeron a todo el Congreso, a todos los senadores, tanto que hablaron de la anticorrupción y cuando se movió este tema de la anticorrupción y voten por la anticorrupción, que lo lideró Claudia López. Bueno, si estamos hablando de corrupción, le dijo el senador John Milton Rodríguez, vamos a hacer algo. Ah, que es que los senadores están ganando mucho dinero, listo, vamos a ofrendar el 30%, vamos a donar el 30% de nuestro salario bruto a las zonas más vulnerables del país. Y nadie dijo nada. Ahí sí todo el mundo se quedó callado. Pero la bancada de Colombia Justa Libres, que son tres senadores y un representante a la Cámara por Bogotá, lo están haciendo. Están donando su 30% de su salario bruto para la Guajira en este momento. El próximo año van para el Chocó y lo están haciendo en fundaciones que ya le hicieron el filtro donde saben que el dinero está siendo bien utilizado y donde vimos que ya llegó a los colegios, por lo menos de los Guayú, y donde les colocaron, implementaron salas de audiovisuales, de tecnología, plantas eléctricas. Bueno, la verdad se están haciendo cosas como esos que nunca se había visto de parte de un congresista. Lo otro es el velar, pues, más que todo me voy a enfocar en el tema del Senado porque son nuestros representantes actualmente. Es lo visible, digamos que es lo visible de la política de Colombia Justa Libres. Exactamente. Lo que de pronto mucha gente no conoce. Exactamente. Entonces, se está defendiendo mucho el tema de la familia, el tema ahorita, estamos trabajando mucho con el tema del trabajo forzoso a los niños porque se está haciendo de que en las ciudades se están manipulando a los niños para trabajar en los semáforos. Ya, eso se está viendo. La mendicidad. Eso, la mendicidad. Entonces, se está viendo que están los padres y la idea de Colombia Justa Libres es que se le quite la patria potestada a esos padres que prestan sus hijos, los alquilan. ¿Está en el Congreso ese proyecto? Para trabajar. Sí, está en el Congreso, está ese proyecto. Ya se trabajó, que ya está como ley que lo postuló Colombia Justa Libres, es la escuela de padres o la escuela de familia para las escuelas o los colegios. ¿Por qué? Porque allí necesitamos que el padre también se involucre en la educación de su hijo. Lo que pasa es que los padres de familia están enviando a sus hijos al colegio, pero nunca van, nunca saben qué está pasando con su hijo, sino que solamente creen que es solo mandarlo allá y aprenda y gradúese y ya. Pero ya Colombia Justa Libres trabajó. No es fácil, porque con los padres de familia no es fácil, pero va a ser dentro de su pénsul de cada colegio que haya una obra para los padres de familia y allí trabajar el tema de principios, de valores, de educación a sus hijos en la casa y el seguimiento que deben de hacer los padres de familia para que las tareas, los trabajos, el aprendizaje sea más enmancomunado con el profesorado o con el colegio. Bueno, dos preguntas, así como un poquito, digamos, fuertes. Es cómo hacer que Colombia Justa Libres no caiga en el tema de la corrupción, que tanto se critique, que la gente señala, ¿sí? Porque la gente puede decir, ah, pero es que esos también van a ser corruptos, o también quieren llegar allá para hacer la misma corrupción que hacen los demás. Ejemplo, ¿no? Sí, sí. Vos populi. Totalmente. Y lo otro es el tema de que también por ser cristianos, pues la gente, digamos, que tiene los ojos más puestos, ¿no? Ah, eso es que cristianos y vean. Entonces, ¿cómo van a manejar ese tema? Así es. Que no es fácil. Así es. Está en el ojo del huracán, mejor dicho. Sí, totalmente. Bueno, ese tema de la corrupción, por eso te contaba ahorita el tema de la selección de estas personas que el partido nos ha entregado, la verdad ha sido un proceso muy estricto, muy riguroso, donde han conocido el corazón de cada uno allí, ¿ya? Nos han conocido el corazón. Cuando quede cuarto lugar, pues la gente pensó, no, Mauricio se retira porque quedó en un cuarto lugar. No, todos allí, los que estamos allí, estamos por convicción, porque queremos una ciudad diferente, la transformación de nuestra ciudad, porque queremos hacer las cosas como son. Y como nos lo ha enseñado, pues la palabra de Dios desde que conocemos de Dios. O sea, las cosas, cuando hacemos, cuando oramos para bien, las cosas salen para bien. Y de eso tenemos muy claro. La verdad, yo no estoy aquí porque quiero, yo estoy aquí porque hay una convicción en mí, porque estoy atendiendo un llamado de mi cobertura principal y de parte de Dios también estoy atendiendo un llamado. ¿De Dios lo puso? Sí, de que si le voy a ir a servir a Dios allí, esas son mis oraciones. Dios, si yo te voy a servir allá en esa corporación, en esa instancia de gobierno, llévame, si no, déjame aquí con mis almacenes, con mis negocios, trabajando y sirviéndole a Dios dentro de mi iglesia, de mi comunidad y todo. Pero yo creería que tenemos un corazón muy sano, de que igual somos seres humanos, pero tenemos una convicción de que vamos a servir. Es que el tema de llegar al consejo, a una asamblea, a una alcaldía, no es un cargo de poder. Y la verdad, la gente, el político ahora en día lo ha cambiado. La política es el arte de servir y nosotros, ese cargo es de servir, de seguir sirviendo a la comunidad. Dentro de todos estos años de cristiano, he servido a la comunidad. Lo que pasa es que eso no se ve, ni los medios lo ven, ni nada, sino porque uno lo hace reservadamente, porque uno conoce cómo actúa Dios cuando uno obra así. Entonces, llegar allá a seguir sirviendo y tratar de que vamos muy blindados para que esa corrupción poderla espantar o poderla... Tenemos pues una convicción diferente. No hay una conveniencia, no hay unos intereses propios, sino de equipo, de ciudad y de que Colombia y Tuluá poder ver algo diferente. Pero seguro que la gente va a ver algo totalmente diferente. Mauricio, otra de las cosas es que en este momento se dice y se ve que las iglesias están en dos vertientes. Hay unas que están apoyando un candidato a la alcaldía y está Colombia, Justa Libres, con otra porción de las iglesias apoyando a Arias López. Bueno, eso se escucha. Quizás el que lo apoya es el pastor, pero hay pastores que de su altar o de su pulpito no hablan nada del tema político. Entonces, decir que esa iglesia está con X o con Y de candidato es incrédulo. O sea, es allí como será o no será. Lo que sí hay que hacer es la membresía de cada iglesia. Son las personas que están allí. Y nos hemos encontrado con personas que están allí que dicen de pronto, bueno, yo vi al pastor con tal candidato, pero la verdad yo voy es con Colombia, Justa Libres, porque es el partido que representa a las iglesias cristianas. Sí, hay sentido de pertenencia por lo que se está haciendo y por lo que han visto desde los senadores y todo lo que se ha trabajado. Entonces, el cristiano, el creyente, porque no solamente hay cristianos, sino que hay personas católicas muy creyentes ahí, de todas las comunidades creyentes, nos han dicho, a nosotros nos representa, es Colombia, Justa Libres. Además, tienen candidatos a la alcaldía que no son cristianos, sino católicos. Exactamente, sí. Se les dio a Coavales a algunos candidatos católicos, pero que tienen un testimonio, una trayectoria moral. Ok. Pues Mauricio, se nos acaba el tiempo. Mauricio Suárez, candidato, cabeza de lista del Consejo por Colombia Justa Libres. Aquí, finalmente, para que usted le diga a Tuluá por qué apoyar esta lista del Consejo cerrada por Colombia Justa Libres. Bueno, ciudadanía, queremos es trabajar por ustedes, trabajar por Tuluá, por ver algo diferente dentro de la administración municipal. Queremos ver la legalidad, queremos ver integridad, queremos ver transparencia. Por eso trabajamos en equipo y en bloque, porque trabajamos bajo un mismo cuerpo, somos un mismo cuerpo, y esa va a ser la diferencia, ustedes lo van a notar. Y créanme que es muy difícil, la gente habla mucho de que es muy difícil la lista cerrada, pero para nosotros no ha sido difícil. La verdad que hemos visto la aceptación, la receptividad de las personas y quieren trabajar con Colombia Justa Libres. Entonces, mi invitación es a que nos multipliquemos, a que compartamos con todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, estas nuevas propuestas, este nuevo partido que hace una política totalmente diferente, en convicción y no por conveniencia, y los espero el 27 de octubre para que apoyemos el partido del León. Solo es marcar el León, solo es hacer X en el logo del partido, y con eso podemos estar dentro de la corporación del Consejo Municipal y hacer un trabajo por ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio Suárez, candidato a cabeza lista del Consejo por Colombia Justa Libres. Con él nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Suje Patiño, les digo muchísimas gracias. Mañana nuevamente, Dios mediante, a las 7 y 30 de la mañana, sigan con la programación de CNS Teleproducciones y a la una de la tarde, no olviden, CNS Noticias. Muchas gracias. Gracias.